Buenas tardes. Buenas tardes, jovencitas y jovencitos. Hola, buenas tardes. En un minuto comenzamos, solo regaléme, me termino de regalar la corbata. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Y la coquita, que no hace falta. Este, vamos a continuar con el curso de Excel básico. En esta ocasión vamos a hablar un poco del portapapeles. Para que ustedes conozcan las facilidades de pegar datos dentro de los documentos de Excel y que me permita, pues, como les decía, eficientizar lo que es el manejo de la información. Recuérdense que muchas veces no sentimos la diferencia porque manejamos información sencilla, ¿verdad? Pero cuando ya manejamos una cantidad enorme de información, tenemos que comenzar a encontrar formas de poder evitar las repeticiones o evitar la duplicidad de las actividades que nosotros realizamos. Voy a compartirles. Voy a compartirles, ¿me validan cuando puedan ver, por favor? ¿Ya logran ver mi pantalla? Bueno, nuevamente pedirles de favor de que compartan su pantalla, ¿verdad? No importa si usted está cholco o está cholca, si no se ha peinado, si todavía está comiendo. O sea, la idea es que tengamos un poquito de interacción social y, pues, sepamos con quién estamos interactuando, ¿verdad? Yo siempre he dicho, los aplausos son la satisfacción de los artistas. Y, pues, en las clases en línea, pues, la conexión de la cámara y la interacción es la satisfacción del docente, ¿verdad? Entonces, en esta ocasión vamos a trabajar lo que es el portapapeles. El objetivo de esta parte viene dado por... Porque ustedes puedan aprender a utilizar todos los métodos a pegar. Se van a dar cuenta que, por ejemplo, podemos tener imágenes interactivas donde ustedes pegan y copian una imagen. Y a medida van corrigiendo la tabla, la imagen también se les va modificando. O sea, no queda como algo ya fijo, ¿verdad? También las imágenes muchas veces se utilizan para pegar tablas de Excel que, por ejemplo, cuando no caben las tablas en Word y para no estar haciendo una configuración horizontal en Word, se trabaja la tabla en Excel, se copia y se pega como imagen y luego se reduce el tamaño de la hoja, ¿verdad? Eso nos facilita que la presentación de la hoja en Word se pueda tener un poquito más vistosa. Entonces, nos ayuda con las diferentes técnicas combinando los diferentes programas. El día de ayer vamos a hacer una retroalimentación. El día de ayer terminamos de ver qué era, cómo explicarles la parte del formato de celdas, donde estuvimos revisando por ahí algunos trabajos que me enviaron y creo que les había quedado para que terminaran este cuadro, ¿verdad? Que terminaran este cuadro. Por ejemplo, es importante que ustedes consideren que el manejo de datos muchas veces hay que respetarlo para efectos de formular o efectos de poder realizar algunos cálculos y tener que no nos vaya a dar un error, ¿verdad? Por ejemplo, en aquellos momentos, recuerdo una experiencia que nosotros manejábamos una gran cantidad de información porque nosotros almacenábamos todo lo que son los juguetes de una cadena de supermercados. Y como era un negocio temporal, porque nosotros en un operador logístico manejábamos mucha información de las compras, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ellos para vender los juguetes en noviembre, diciembre, o a veces hasta en octubre o septiembre, los arbolitos y todo eso, los comenzaban a comprar desde marzo, aproximadamente de esta fecha, ¿verdad? Entonces, nos tocaba almacenar las grandes cantidades de mercadería, pero al momento de descargar la información, se nos descargaba como texto, ¿sí? Como texto. Y nosotros en aquella época no podíamos manipular las tablas porque el texto no permitía hacer sumas. Entonces, por ejemplo, te tocaba, si vos tenías un dato numérico, querías hacer una relación, digamos, algún cálculo, algo por decirlo, no podíamos porque estaba en texto y no multiplicaba, nos daba error, ¿verdad? Lo que les quiero venir a contar es que nosotros tuvimos una discusión bien fuerte, o sea, ya con gritos y con situaciones no profesionales como el programador, porque prácticamente le estábamos diciendo que su programa no tenía ninguna funcionalidad con lo que era nuestro negocio, ¿verdad? Entonces, en ese caso se veía reflejado que el tipo de dato es importante en su momento poderlo manejar para poder manejar esta parte. Entonces, acá les queda nuevamente el compromiso moral de que traten de practicar esto, ¿verdad? Lo traten de practicar para que puedan tener el avance con Excel, ya que muchas veces si no practicamos las situaciones o no lo interactuamos, difícilmente lo vamos a aprender. También por acá, la compañera, la señorita les mandó un mensaje al WhatsApp que tenemos que avanzar con la plataforma. Recuerden que ahorita ya estamos en la quinta sesión, es decir, ya estamos finalizando la sección número uno, y usted va a más tardar antes de iniciar la otra semana, o sea, el domingo, por ejemplo, ya tendrían que haber terminado toda esta sección con los evaluados para que puedan ir, no se vayan atrasando con la situación. Entonces, por favor, los motivos, y algunos ya trabajaron, por ejemplo, algunos ya tienen un poco de avance, otros todavía no lo han trabajado, no han interactuado, entonces les pido de que le demos el seguimiento para que no nos vayamos a atrasar, ¿verdad? Eso nos va a generar que no se nos vaya a acumular la situación o no se nos va a acumular el curso, ¿verdad? Ahorita por el momento lo felicito porque veo que están interactuando y a la vez veo que están interactuando con las tareas y la puntualidad y el tema de la asistencia está siendo muy buena, está siendo muy recurrente. Lo felicito por esa parte, ya que en otros cursos se dificulta mucho esa situación. Muy bien, antes de aperturar este tema, regresando nuevamente al tema de los formatos de pegar, yo quiero hacer un sondeo, ya que en cierta ocasión me ocurrió que yo estaba barriendo la información y un participante se me molestó porque no comprendía el copiar-pegar. Entonces, por ejemplo, el sondeo que puedo hacer es ¿quién me puede orientar o mencionar cuál es la forma más común de copiar y pegar en un documento de Word, Excel o PowerPoint, por ejemplo, al momento de estar trabajando con ese tipo de programas? ¿Cómo usualmente hacemos copiar y pegar en un archivo? Ya sea control-C y pegar control-V. Perfecto, Katherine. Por ejemplo, quizás tú me dices, selecciono lo que voy a copiar, ¿verdad? Sí. Y con el control-C y luego le doy control-V. En este caso, es la forma más tradicional de copiar y pegar, pero ocurre, por ejemplo, imagínense que yo quisiera pegar este mismo texto pero, en todo caso, no quisiera que tuviera esos atributos que tiene ahorita acá, ¿verdad? Quisiera que tuviera otro color, otro tipo de fuente. Si yo solamente le doy copiar y pegar, me vuelve a copiar todo con los mismos atributos. Vamos a aprender todo eso para poder ir viendo cómo hacer esas diferenciaciones. O a veces, cuando copio, lo contrario, ¿verdad? Se pierde la atributo. Entonces, como les digo, parecerá tonto, ¿verdad? Pero hubo un compañero que una vez se me molestó porque no entendía, pero también el nivel que él tenía de office o de la parte informática era bien bajo. Entonces, él todavía no había aprendido esas partes, ¿verdad? Que son bien comunes cuando trabajamos con esta situación. La otra parte es, ahorita vamos a escruinear o vamos a investigar toda esta sección de aquí. Miren, la parte de portapapeles. La otra situación para copiar directamente desde el menú sería seleccionar lo que quiero copiar, le doy copiar y luego le doy pegar. Pero ustedes se van a dar cuenta que acá, cuando yo amplío o abro la pestaña que está en la... Es como una tablita, ¿verdad? Como una tablita de esas que ocupamos para los inventarios, me despliega tres submenú. Miren, me despliega el menú pegar, el menú pegar valores y otras opciones de pegado. Y cada submenú tiene una función adicional que les va a ir sirviendo según lo que ustedes quieran pegar. Pero en su forma literal, digamos, solamente le doy copiar y luego le doy pegar y me lo ha copiado. En este caso, ustedes lo ven igual porque, digámoslo, no tiene muchos atributos. La otra parte para poderlo hacer, porque si ustedes notan, Excel como que va dejando dos o tres formas de hacer las acciones, ¿verdad? Es darle clic derecho, luego le doy copiar y a donde lo vaya a pegar, le doy clic derecho y luego le doy pegar. Vean, aunque aquí ya me despliega cierta parte del menú, acá me despliega uno más grande. Y a la vez, acá donde dice pegado especial, me permite tener una, como una ventana para poder pegar. Vamos a trabajar también lo que es la parte de transponer. Entonces, su estreno todavía solo le doy pegar y ya lo vuelve a pegar. O sea, tenemos como tres formas. Entonces, veamos. Todos nos ubicamos en esta parte de acá. Todo mi Excel tiene, por lo menos, todo el Excel que ustedes tienen, tienen este menú de acá. Ok. Dígame a alguien un tema en específico, un tema cualquiera. Digamos que ustedes quisieran hablar respecto a un tema. ¿Quién me puede sugerir ahorita un tema? ¿Quién me podría sugerir un tema? ¿Qué se les ocurre? Voy a tomar un sobra de café para ver si mientras me respondan. ¿Qué tema se les ocurre? Que no sea fútbol, que no sea política y que no sea, este, que no sea religión. Ajá. Vamos a leer el chat. Por acá ya me participaron. Medio ambiente, redes sociales. Vaya, me parece, gracias Roxana, gracias Jennifer, creo que nos vamos a poner en vanguardia y vamos a hablar de redes sociales. Entonces, yo me voy a ir a una página de Internet. Miren, la voy a abrir y le voy a poner redes sociales. Sí, voy a poner redes sociales. Y digamos, en este caso voy a confiar en la primera fuente que me aparece acá, las 25 plataformas de redes sociales más populares del mundo. Muy bien. Imagínense que yo vengo y quiero hacer un reporte, ¿verdad? Recuerden, ¿verdad? Recuerden, ¿verdad? El copiar, pegar, por lo menos a nivel ya actual, ya no debería de existir. Deberíamos de practicar el tema del ensayo. Es decir, buscar varias fuentes bibliográficas de un mismo tema, ¿verdad? Y sobre esas fuentes bibliográficas hacer una síntesis o un resumen de, no un resumen, sino que una síntesis con mis propios análisis que he hecho, ¿verdad? Eso, nada más un consejito. Pero, pero vean, acá, bueno, acá está, miren. Entonces dice, pero para efectos de ejercicio vamos a hacer solo la parte copiar, pegar. Ahora, imagínense que yo quisiera copiar tres partes, digamos que yo quisiera copiar este párrafo, este párrafo y este párrafo, pero de manera separada, porque yo podría hacer esto, ¿verdad? Yo podría hacer esto, pero supongamos que este párrafo de acá está en un artículo, está en una página web, esta otra está en otra página web y esta otra está en otra página web. O sencillamente supongamos que voy a copiar esta parte del párrafo, voy a copiar este otro y voy a copiar este otro que está acá. O sea, de tal forma que no haga esto, ¿verdad? Que no pueda hacer esto en una sola vez, sino que vaya haciéndolo por partes. Entonces, ¿cuál sería la forma de hacerlo? Yo creo que todos vamos a hacer lo mismo. Yo vendría y copiaría. Copiar y me voy a la, voy a cerrar esta, permítanme. Me voy a la, a la hoja donde quiero copiar, ¿verdad? Y le doy pegar. Sí, aquí ya hice el primer pegado de, 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 no sé por qué Excel le cuesta arrancar. Ya hice el primer pegado. Miren, me lo copia de una manera. Vean cómo me lo está copiando. Pero voy a corregir porque no sé por qué está copiando eso. Si yo, acá está el error. Yo solo seleccioné esto de aquí. Vean. Entonces, ahora sí, lo voy a copiar. Y miren, ya me copió el primer formato. En el caso de Excel, lo barrió en toda la hoja. Ahorita no nos preocupemos por eso. Entonces, vengo yo y luego quiero copiar el siguiente párrafo. Es decir, que no lo, que no lo vaya arrastrando de una sola vez. Y lo copio acá. Pero digamos que imagínense que ustedes están ya, vean, ya tengo el otro párrafo y luego me voy al siguiente párrafo. Entonces aquí, ¿cuántos, cuántos clics hice para copiar y pegar esos tres párrafos? ¿Cuántos clics hice? O tres, por lo menos. Bueno, seis. Como mínimo tres, ¿verdad, Manny? Para copiar y tres para pegar, ¿verdad? Entonces, veamos unas alternativas. ¿Logran ver esta incrustación que está acá, esta flechita? Al darle clic, vean, me activa el portapapeles. ¿Qué significa el portapapeles? Que me permite hacer hasta 24 copias o 24 capturas de algo que yo quiero copiar para después poderla distribuir o, en todo caso, poderla ir facilitando la información. Por ejemplo, voy a borrar la información. Por ejemplo, vean, voy a irme a la página, voy a subrayar o a seleccionar, le doy copiar y vean lo que sucede. Ya me lo pego aquí. ¿Lo logran ver? ¿Se logra ver? Voy con otro párrafo, le doy copiar y miren, ya lo tengo pegado aquí también. Voy con el siguiente párrafo y le doy copiar y ya tengo tres párrafos pegado acá. Entonces, probablemente los clics no se van a, no se van a, como decirles, no se van a reducir porque siempre son tres clics para copiar y tres clics para pegar, ¿verdad? Pero lo que yo voy a ganar es esto, miren, voy a borrar nuevamente. Lo que voy a ganar es esto. Yo estoy en una hoja y estoy leyendo acá, estoy copiando. Lo voy a hacer con el teclado, control C. Luego, valido esto, me parece, control C. Luego, valido esto y le doy control C. Entonces, ¿qué he ganado acá? ¿Qué he ganado acá? Que no estoy así, miren, copiar, pegar. Me regreso, copiar, pegar. Entonces, aquí tengo los tres, los tres apartados que yo hice, los identifico y sencillamente comienzo a pegar. Miren, uno, dos y tres. O sencillamente le doy clic aquí para pegar, ¿sí? Y ya tengo tres. Aquí le voy a quitar el intervínculo. Y vean, ya tengo tres formas de hacerlo. Aquí puedo pegar hasta veinticuatro, hasta veinticuatro capturas de datos, ¿sí? O capturas de información. También me puede servir que yo tenga, vamos a buscar otra vez, otra hoja, ¿verdad? Redes sociales. Que yo tenga otra hoja de diferente fuente, ¿verdad? Por ejemplo, me voy a meter aquí a, quiero ver si no es la misma. No, no es lo mismo. Me meto acá y yo digo, bueno, vamos a trabajar en este tema. Vamos a trabajar en este tema. Voy a agarrar acá. Le voy a poner redes sociales. Entonces, digamos, por acá me dice, ¿qué información me da? Ah, las redes sociales han cambiado. Entonces, yo lo selecciono, le doy control C, luego me voy a buscar información a esta otra. Y digo, ¿qué son las redes sociales? Y acá tengo esta información. Entonces, he estado navegando por acá. Y sencillamente, cuando ya lo tengo, solo ubico lo que voy a copiar, lo pego acá. Y lo pego acá. Ya tengo, miren, por eso que el copiar y pegar a veces en algunas páginas que para que no le roben la información, le pone esto, miren. Entonces, ya tengo la información con el portapapeles. ¿Se logró ver la utilidad y a dónde encontrar el portapapeles? Perfecto. Entonces, ahorita, vayan, abran el archivo de Excel que les mandé, agréguenle una hoja adicional, ¿verdad? Dándole clic derecho, luego le dan insertar y en insertar le dan hoja de cálculo adicional, le dan aceptar y ya les va a crear una nueva hoja en blanco. Luego se van a internet o copian alguna, algún documento que tengan abierto y traten de interactuar con el portapapeles, tanto para llamarlo, como para poderlo, este, comenzar a copiar, tener varias copias, varias capturas de datos, varias capturas de información. Bueno, practíquenlo y me van, me van validando cuando lo hayan interactuado, por favor. ¿Me van validando cuando termino? ¿Me van validando cuando termino? Gracias por ver el video. cómo vamos David ya validó ¿quién más? no me quiten las cámaras vean que cómo me agrada verlos verlas Elena hoy ya existen ahí filtros como para que nos podamos ver más blanquitos más negritos o más peinaditos ¿verdad? no se preocupen ya también Silvia y Claudia ¿alguien más? también comprendemos que estamos en la etapa moderna pues estamos desde el celular no hay problema con eso no se preocupen ¿alguien más? muy bien Carlos Rivera ¿verdad? entonces vamos a dar por también acá Marilyn vamos a dar acá por asumido que ya lograron interactuar entonces vean algo si ustedes quieren en la parte del portapapeles que les aparezca de una sola vez acá ustedes lo pueden configurar miren mostrar automáticamente el portapapeles de Office es decir siempre les va a quedar a la vista si no pues lo pueden mantener oculto pues porque por lo menos para mí prefiero tener más visibilidad en lo que estoy trabajando que en un menú de portapapeles sino sencillamente lo llaman de la forma que mejor les convenga ya sea llamándolo al momento que lo utilicen o teniéndolo siempre ahí a la vista activando este 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 menú que está acá ¿verdad? al activarlo pues les va a permitir tenerlo a la vista muy bien vamos a ir ahorita descubriendo las diferentes formas de pegar y ustedes van a ir interactuando ¿verdad? a medida yo vaya dándoles el ejemplo ustedes van a interactuar como para así como cuando estamos chiquitos que todos nos metemos en la boca o que todos lo queremos es porque que nosotros queremos o sea de pequeño queremos interactuar saber a qué sabe saber a qué huele entonces aquí vamos a hacer lo mismo les voy a dar el ejemplo y ustedes interactúan con esta parte vean por acá hay una fórmula que me voy a adelantar un poquito ¿verdad? hay situaciones que me tengo que adelantar y a veces me tengo que volver como que no lo supieran y llevarlos en orden pero a veces me tengo que adelantar en el orden entonces acá hay una fórmula si ustedes notan dice cada vez que nosotros le ingresamos el signo igual me dañe a ver qué pasó aquí le ingresamos le ingresamos el símbolo igual o el signo más le estamos diciendo a Excel que nosotros vamos a proceder ahorita a realizar una información ya sea para generar una fórmula o para generar una vinculación por ejemplo lo que les quiero enseñar es que con el símbolo igual estoy dándole una función voy a inicializar una función o una vinculación en este caso voy a llamar una función esa función se llama hoy miren la sintaxis como es la sintaxis es el símbolo igual la palabra ya sea en mayúscula o en minúscula y el paréntesis en blanco para lo que lo tienen en inglés pues se llama now ¿verdad? entonces ustedes le dan enter y este me sirve para darme la fecha y según la forma en que lo configuren ¿verdad? me puede dar hasta la hora y esa fecha se va actualizando automáticamente ¿qué quiere decir? que si usted voy a ponerle un formato largo voy a para que se pueda ver aquí lo voy a a ver si me lo permite ¿qué quiere decir? que si este documento ustedes lo abren mañana ya no les va a aparecer 24 sino que les va a aparecer 25 de marzo porque está bajo la función de hoy miren acá voy a buscar un formato personalizado donde me dé el día y las horas miren y me dé las horas entonces acá me va dando el día y las horas entonces esta fórmula está referenciada acá en esta parte y si ustedes notan aquí hay una aquí hay una ecuación que resta la fecha actual menos la fecha de vencimiento y nos va dando los días que le falta a ese producto para poder ser vencido ¿se comprende esa sintaxis? muy bien por acá también tenemos un estatus ¿verdad? que dice por ejemplo este tiene 282 días negativos quiere decir que ya se venció tiene un estatus de vencido este tiene 90 días para vencerse bueno todos tienen 90 días para vencerse luego tenemos el precio unitario y acá tenemos ya el monto total ¿verdad? es decir el precio unitario por la cantidad de cajas eso es lo que tenemos ahorita en inventar entonces por ejemplo vamos a descubrir yo selecciono la tabla selecciono la tabla le doy copiar y me voy a ir acá le voy a dar click en la celda B16 y voy a ir y le digo que de la función pegar acá lo que está haciendo Excel es que me pega tal y como viene la tabla de origen vean me respeta formatos me respeta fuentes me respeta tamaños me respeta el estilo de la celda que yo le he colocado el coloreado que le he colocado me respeta la fórmula miren los cálculos me respeta el cálculo de esto con esto acá yo me he adelantado un poco como le dije porque he puesto una referencia absoluta pero por eso me está respetando que está restando este valor con este y aquí está restando para esto ¿verdad? está restando este valor con este pero si yo no le puse la referencia absoluta digamos lo hiciera así de esta forma y le voy a copiar y lo pego normalmente miren aquí me da un error ¿por qué? porque Excel como ya no tiene una referencia absoluta me está calculando F17 que es este valor de acá menos E14 o sea me está calculando el valor que se encuentra aquí miren porque él ha copiado tal y como está la información pero en el tema de las fórmulas no me la respeta ¿sí? no me la respeta porque él hace una copia acerca de la tabla ¿sí? en el tradicional copiar C control C control C control U ¿sí? me he explicado con esta parte me logran ver el alcance entonces hablan ahorita acá me he adelantado con un artificio que lo vamos a ver si es posible la otra semana entre lunes y martes me han adelantado con un artificio que es la referencia absoluta pero este la idea ahorita es que comprendan que aquí copiar pegar pega ¿verdad? pero si la pega normal pega como como aparece en el origen pero si la fórmula tiene una referencia digámoslo así en este caso funciona la fórmula porque la referencia se encuentra dentro de la misma tabla o sea las dos referencias se encuentran dentro de la misma tabla es decir aquí está multiplicando el precio por la caja por la cantidad de cajas y estas se encuentran dentro de la misma tabla pero en este caso si yo no le puse la referencia absoluta no me va a funcionar porque la referencia se encuentra dentro de la tabla y fuera de la tabla por eso que se ocupan ciertos artificios que lo vamos a ver más adelantito pero ahorita nada más quiero que entiendan que con copiar pegar pegamos como viene la tabla de origen pero si la fórmula tiene referencia fuera del rango de la tabla se nos va a desconfigurar ¿sí? me logra me logra explicar con eso entonces haga lo siguiente seleccionen la tabla le dan copiar se van a la celda B16 le dan aquí miren en opción y le dan pegar tal como está y lo hacen cuando me cuando me informan me van validando cuando ya lo hayan hecho por favor y si les da alguna variación me avisan pues para poderla ver ya ahorita Catherine ya trabajó Silvia también Lisa está por ahí Carlos también Claudia también muy bien veamos lo siguiente nuevamente miren voy a volver a hacer lo siguiente voy a copiar miren voy a copiar y voy a pegar sí voy a pegar entonces ¿qué sucede? miren acá tengo una fórmula sí copio y pego normal ¿verdad? aquí tengo una fórmula miren yo tengo una fórmula y digamos que yo la tengo de esta forma sí tengo de esta forma cuando yo hago la fórmula solo hago una ¿verdad? solo hago una y luego la rastro ¿verdad? creo que la mayoría que han tenido experiencia con esto yo hago una fórmula y para no estar formulando celda por celda especialmente si esto fuera demasiado largo yo lo que hago es arrastrarlo pero el momento que lo arrastro Excel me va a jalar todos sus atributos me va a jalar el tipo de fuente el tipo de dato el tipo de de sombreado el tipo de de cuadrícula y este la fórmula me va a jalar la fórmula entonces cuando yo jalo esto miren ya me desconfiguró la tabla ¿sí o no? ¿por qué? porque me me ha dejado del mismo color todo y yo la tabla no la tengo así o sea este tipo de de formato se utiliza para una mejor comprensión de la lectura cuando ya lo imprimo me permite ir variando entre colores para poder para poder diferenciar los datos entonces acá hay una forma de poderlo arreglar ¿verdad? como yo sé que este dato que está acá es igual a este yo lo que hago es selecciono y le doy copiar formato y luego le pego y vean me regresó a su estado natural en tema de estilo de la tabla en tema de estilo de la celda si yo en este caso le diera acá miren lo que va a pasar es que él va a tomar el estilo de la tabla si va a tomar por ejemplo este de aquí mejor se va a ser más representativo va a tomar el estilo de la celda y todo lo demás pero me lo va a convertir en fecha ¿por qué? porque este yo tomé de referencia un dato con fecha entonces esa es una forma de poderlo corregir ¿verdad? es decir me voy a una a una a una que tenga el mismo tipo de datos para poder capturar la 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 forma en que está diseñada está coloreada la tabla ¿sí? muy bien entonces ¿cuál otra alternativa existe de tal forma decirle Excel mira yo aquí creo una fórmula y esta fórmula es exactamente igual para cada una de las filas pero cuando yo copie no quiero que me borres colores no quiero que me borres fuentes no quiero que me borres tipos de datos entonces Excel te dice ah pues mira copia la fórmula le das copiar, ¿verdad? te vas a la opción o al comando pegar y aquí donde dice, miren, fórmulas le das clic ahí para que te copies solo la fórmula entonces hago lo siguiente le doy copiar selecciono el rango donde quiero copiar o reproducir esa fórmula y vean, al darle clic acá ya me copió y ya me copió solamente la fórmula, sin perder tipo de datos sin perder sombreado sin perder tipo de fuente ¿se logró ver? ¿me logré explicar? entonces haga lo siguiente seleccionen la tabla original, ¿verdad? le dan copiar la pegan nuevamente en la B25 ¿verdad? la pegan y cuando ya la hayan pegado le borran los cuatro últimos datos y luego practican el pegado de fórmula copiar seleccionan la celda y le dan copiar practiquemos eso y me validan, por favor ¿no? 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 ¿Me van validando, por favor? Muy bien, ya Carlos, ya terminó. También Silvia, también David. ¿Alguien más que me valide para seguir ampliando? Muy bien, ya con Roxana trabajamos. En todo caso, ustedes pueden ver el video y terminar o interactuar, ¿verdad? También recuérdense que la forma de aprender Excel es de esa forma, ¿verdad? Estar agarrando una copia del archivo y comenzar a interactuar con todos los datos. Luego tenemos, miren, la opción formato de fórmulas y números. ¿Qué significará eso? Yo copio el origen, ¿verdad? Copio el origen, siempre copio la de la primera. La copio, la pego y le doy fórmulas y números. ¿Qué ha ocurrido acá? Me ha copiado. Si ustedes notan, aquí están las fórmulas. Miren, aquí están las fórmulas. Aquí lo pueden ver. Aquí en esta parte de acá. Me ha copiado todos los datos, pero me lo ha copiado sin el formato de tabla, sin cuadrícula, sin sombreado, sin fuentes, sin color de fuentes, sin nada. Me ha copiado los puros datos y me ha respetado las fórmulas. ¿Lo lograron ver? Ok, practiquen eso, por favor. Practiquen esta parte para que les quede de esta forma. Ok. Ya David también, Carlitos también. ¿Quién más? Las chicas, ¿cómo vamos? ¿Alguien más? ¿Ya validó? Ya, Claudia, ¿verdad? Muy bien, vamos a continuar. Luego vamos a la opción pegar sin formato. Miren, ¿qué será eso? Nuevamente, ¿verdad? Copio la tabla de origen. Me voy a copiar. Le doy clic en una esquinita acá para darle el origen donde lo voy a comenzar a copiar. Y luego le digo que pegue mantener formato de origen. ¿Qué sucede con esto? Y acá ha hecho una, respeta las fórmulas, miren, respeta todo exactamente, todo como viene de origen, ¿sí? Como viene de origen. No borra nada, o sea, no borra formatos. De una u otra forma me tendría que quedar igual. Igual, acá tal vez el ancho de la columna, porque la tenía abierta, ¿verdad? Pero igual va colocando, miren, 17 de ancho, 15 de ancho. Permítame acá. 19.43, que tendría que encontrar, va encontrando como un ancho óptimo para que se pueda leer el contenido. Entonces, este sencillamente pega tal como viene de origen. Vamos a ver opción mantener el ancho de las columnas, miren. Acá selecciono, copio, y le doy mantener el ancho, permítame, ¿dónde ando? Acá, acá sería mantener el ancho de las columnas de origen, o sea, aquí me respeta el ancho de las columnas de origen, ¿sí? Veamos esta parte, ¿verdad? Veamos la opción pegar, eh, formato de origen, permítame, quiero ver dónde está el otro. Pegar el ancho de las columnas, y permítame, aquí le voy a copiar, voy a copiar acá, voy a copiar acá, y en esta parte de aquí, le voy a, permítame, voy a borrar primero esta parte de acá. Voy a borrar primero esta parte de aquí, y acá voy a colocar, control C, y aquí dice opción pegar sin formato. Cuando yo digo opción pegar sin formato, le voy a dar, eh, donde dice, bordes, miren, sin bordes. Acá lo que me hace es quitar los bordes de la tabla, o sea, no se mira la cuadrícula, se mira el puro, el puro, el puro, el puro contenido y la puro, el puro sombreado. Bueno, acá voy a copiar, y voy a pegar, y lo voy a pegar con mantener el ancho de las columnas, o sea que vamos a trabajar estos dos que están acá, porque esto, como ya vimos, solo copia y pega con el mismo formato, ¿sí? ¿Me he explicado? Perfecto, practiquen estos dos, y vamos a ver lo que es transponer. ¿Sí? Gracias. ¿Me validan? ¿Ya David también terminó? ¿Quién más? Wendy ya terminó, Carlos ya terminó, y Silvia también ya terminó. Muy bien, vean, pongan atención a esto que a esto le puede servir mucho, miren lo que es transponer. Lo que habla de transponer es que todo lo que está en la parte de columnas se va a colocar en la parte de filas, y todo lo que está en filas se va a pasar a la parte de columnas. Pongan atención a esto, miren, yo le doy copiar, me voy a ir al lugar donde lo voy a pegar, ¿verdad? Que en este caso va a ser acá, y le digo esta opción que aparece aquí, miren, transponer, ¿sí? Y transponer, al darle transponer, vean, lo que ha ocurrido, las columnas me las pasó como filas, y las filas me las pasó como columna. ¿Lo lograron ver? Sí, María, ¿lo lograron ver? Perfecto, practiquen esto ahorita entonces. Practiquemos transponer, por favor. Mientras tanto, voy a pasar lista, voy a pasar lista. Este, Carlos Antonio Rivera Rivera. Ahí está. Gracias. Claudia Marixa Rivas Burgos. Presente. Gracias. Cristina Yulisa Morales. Presente. Este, David Josué Alfaro Arevalo. Presente. Gracias. Ingrid Beatriz Rivas Payas. Muy bien. Jennifer Marina Romero Serrano. Ya la vi por acá. José Mauricio Hernández Vélez. Presente. Gracias. Juan Daniel Batres Villanueva. Juan Daniel Batres Villanueva. No está, ¿verdad? Ahora sí, Juan José Villanueva Ramos. Sí. Juan José. Caterin Gabriela López Girón. Presente. Gracias. Luis Alfredo Montano Esquivel. Presente. Gracias. Marilyn Guadalupe Rodríguez Agustín. Marilin. Presente. No me cuido. Josuani Josué Calderón Vega. Presente. Este, dice Daniel que no le sube el micrófono, pero está presente. Escribió un texto. Juan Daniel Batres. Sí. Vaya que. Gracias, gracias. Ya lo vi. Rocío Milena Merino Realajeño. Presente. Gracias, Milena. Roxana Beatriz de Fuentes Escamilla. Presente. Gracias, Rose. Roxana Elizabeth Chacón Hernández. Roxana, Roxana, ya la vi. ¿Qué pasó, Roxana? Antes ponía la cámara, ahora ya no la ponen. Silvia Patricia Osorio Colanco. Presente. Gracias. Y Wendy Medalia Cano Salguero. Por aquí la veo, Wendy. Gracias, Wendy. Muy bien. ¿Logaron practicar el transponer? Perfecto. Entonces, con esto, miren, hemos escruineado lo que les decía, las funciones de pegar de el submenú pegar o del apartado pegar. Vamos ahora a verlo, pegar valores, ¿sí? Pegar valores. Por ejemplo, muchas veces yo necesito trabajar con tablas o hacer copias de las tablas de tal forma de que no me genere los cálculos, no genere la fórmula, pero sí me genere los resultados, ya que cuando lo paso a otra tabla se desconfigura. Entonces, por decirles algo, lo que hago es copiarlo, lo pego, de ahí lo vuelvo a copiar y lo pago como valor para que no comience a correr la fórmula, porque probablemente se me desconfigura. Entonces, para eso sirve pegar datos. Miren, yo selecciono esta parte de acá, le doy copiar, me ubico a donde lo quiero copiar y aquí tenemos dos o tres opciones de pegar. El primero dice valores, miren, acá solamente me va a pegar, en la opción de pegar, los valores, miren, ya, este, ya veré la fórmula, si ustedes notan aquí, este, no, perdón, esto, esto viene acá. Si ustedes notan acá, tenemos fórmula, ¿verdad? Tenemos fórmulas. Perdón, que esta es mi pizarra y no la borré antes de terminar. Mira, este es mi, este es mi, este es mi, aquí tengo fórmulas, le doy copiar, luego le doy pegar uno, dos, tres y solo me pega los, los, los datos, o sea, sin, sin formato, sin, sin cuadrícula, sin nada, pero acá ustedes ven que tienen fórmulas, ¿verdad? Tienen fórmulas, entonces, en este caso, solo me ha pegado la parte de los valores. Muy bien. Luego tengo la otra opción, lo copio, lo voy a pegar y me voy a la otra opción de pegar valores. En esta situación, me está pegando, es casi similar, ¿verdad? También es casi similar, pero si ustedes notan lo siguiente, en este caso me pegó, solo valores, no le copió los atributos de la tabla en temas de fondo, de cuadrícula, fuente y todo lo demás, pero miren, el tipo de datos lo notan, notan el tipo de datos. ¿Qué es lo que ha pasado con la fecha? ¿Por qué la fecha se ha colocado en este rango? ¿En este tipo de datos? ¿O en este valor? ¿Por qué está de esta forma la fecha? Eliminó el formato. Eliminó el formato fecha, ¿verdad? Por ejemplo, Excel, para poner esta fecha que está acá, él, 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 con este, este número para él significa esta fecha de acá. Lo único que él hace gráficamente, que lo representa de otra forma. Entonces, este tipo de copiado que hicimos al inicio, que era este de acá, me ha copiado solo los datos, pero pierde el formato de los datos. Y este copiado que está acá, nuevamente me pega solo los datos, pero me respeta el formato de cada dato que yo estoy manejando. ¿Se logró ver eso? ¿Sí? Y tenemos el tercer copiado, que es copiar, me ubico, el lugar donde lo voy a pegar, ¿verdad? Y le digo formato de valores y origen. Aquí me ha respetado fuente, me ha respetado cuadrícula, me ha respetado la parte de la forma en que está coloreada, o el, o el, o la, o el, ¿cómo se llama esto? Este, la, el relleno de la celda, me ha respetado tipo de datos, pero solamente datos. Miren, no me ha calculado nada, ¿sí? No me ha calculado nada, no me ha hecho ningún, ningún cálculo, sino que sencillamente me ha colocado los datos. ¿Sí ha logrado ver las tres formas de pegar datos? ¿Solamente datos? Muy bien, rellenen estas tres tablas por medio del menú, pegar valores. Gracias. ¿Me van validando cuando hayan cubierto las tres, los tres tipos de pegado, por favor? Ya la vi, ya me validó, también Silvita, Juan, Villanueva, también. ¿Alguien más? José Mauricio, ¿cómo vamos? Roxana Escamilla, ¿cómo vamos? ¿Alguien más que haya finalizado? Por acá tengo también José Mauricio. Claudia también. Muy bien, vámonos a la siguiente hoja, entonces, y vamos a realizar los diferentes copiados que faltan. Vean, acá voy a hacerlo para aprovechar el tiempo rápido, y luego ustedes se quedan practicando, ya que solo faltan 10 minutos. Vean, miren, ahorita vamos a copiar, y vamos a ver un poco el menú, otras opciones de pegado. Ahora, acá, al darle clic acá, y darle este detalle que se encuentra acá, donde dice formato, solamente me ha pegado el formato de la tabla. Imagínense que ustedes van a ocupar el mismo, bueno, por ejemplo, cuando ustedes están haciendo un reporte, ¿verdad? Es una parte estética que todas las tablas tengan el mismo sombreado, el mismo estilo, para que se vea ordenado, ¿verdad? No, por cada tabla que haces, vas a hacer un formato nuevo. Entonces, el formato lo vamos a seguir utilizando. Entonces, en este caso nos podemos apoyar con este estilo de pegado, porque nos permite pegar la información. Luego, imagínense que nosotros queremos hacer una tabla donde los datos los vamos a ingresar acá, y los resultados se van a plantear acá. Entonces, tú utilizas lo que se llama vínculos. Es decir, miren, ha referenciado, bueno, aquí lo pega con vínculo y sin formato, ¿verdad? Y sin formato. Pero si ustedes notan que dice que esta celda, la celda C26, en su adentro dice igual C7. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que la celda adentro diga igual C7? ¿Qué significa? ¿Alguien tiene una idea de lo que significa? ¿Qué significa eso? ¿Qué está agarrando los valores de la celda C7? Perfecto, Marilyn, muchas gracias. Sí, ¿verdad? Lo que está diciendo es eso. Pero miren que el valor lo digito acá, vean, si, vean, enfoque en su vista acá, miren, acá esta parte de acá. Si yo cambio el valor en la tabla de origen y le pongo 47, miren, acá también cambió a 47. Porque me lo ha vinculado, o sea, me va a vincular el valor de aquí hasta acá. ¿Cómo tendría que hacer manual? Si yo lo hago manual, tendría que hacer esto, ¿verdad? Igual, clic acá, y vean, ya tomo el valor de acá, ¿verdad? Luego lo arrastro y luego lo arrastro. Y ya tengo este detalle. Pero puede ser más fácil, sencillamente, lo subrayo, perdón, lo selecciono, ¿verdad? Le doy copiar y luego le doy pegar como bingo. Vean, ya lo tengo acá. Si yo quiero darle formato, sencillamente lo que hago es este, miren, le doy acá y le pongo acá. Y ya me lo convirtió vinculado con ese formato. También vamos a ver si me sirve esta parte de acá. Vamos a ver si me sirve, vean. Le doy seleccionar, le doy copiar. Y en vez de darle acá, le voy a dar en pegado especial. Vamos a ver si me permite seleccionar. Le voy a dar, vamos a ver por acá si se encuentra vínculos. No, lamentablemente no lo trae. Pegar vínculos, miren, acá está pegar vínculos. Pegar formatos de números y fórmulas. Miren, acá le voy a pegar formatos de números y fórmulas. Pero me deshabilita vínculos. Pegar todo. Le voy a pegar vínculos. Bueno, lamentablemente no puedo combinarlo con el formato. Muy bien. Luego voy a pegar una imagen. Miren, voy a pegar una imagen. Voy a pegar copiar. Y le voy a dar pegar como imagen, ¿sí? Pegar como imagen. Vean, acá yo ya no puedo escribir. ¿Por qué? Porque sencillamente es una imagen. Miren, la puedo agrandar o la puedo reducir. ¿Para qué me sirve esto? Me sirve para lo siguiente. Imagínense que nosotros estamos en un archivo de Word y queremos pegar esa tabla. La queremos pegar. La queremos hacer en Word, ¿verdad? Pero si yo hago una tabla por medio de Word, me queda demasiado grande. Entonces, lo que hago es la trabajo en Excel, la copio como imagen. Le doy Control-C. Y miren, acá yo ya la puedo, como decirles, manipular para que quepa dentro de Excel. También combinar con Word lo que puedo hacer es lo siguiente. Miren, para que no esté trabajando, no. Selecciono aquí, miren, copiar. Y cuando me voy a Word, le doy clic derecho y le digo que la pegue como imagen. Y al pegarla acá como imagen, ya, o sea, esa tabla ya tendría que ser definitiva, ¿verdad? Ya tendría que ser definitiva porque no la puedo modificar. Entonces, ya me pega como imagen y yo, si en algún caso me puedo, digamos, con un ajustar texto y la pongo delante del texto, ya la puedo manipular de posición. Sí, la puedo manipular de posición y la puedo manipular de tamaño. Sí, esas son como las ventajas de trabajar las tablas en Excel de manera de imagen. Igual, se las puedo mandar, miren, le doy copiar, me meto al WhatsApp. Se las puedo mandar al grupo como imagen. Y a ustedes pueden tener una referencia. Imagínense que su jefe le dice, mira, mándame el cuadro de las ventas. Y por dónde se lo mando, mándame la pega al WhatsApp. Entonces, vos le copias una imagen y se la pegas al WhatsApp. Porque si hacemos esto, miren, si hacemos esto, a veces, ¿verdad? Si hacemos esto, por ejemplo, solo copiar, a veces me manda solo los datos. Vamos a ver si no me tira imagen. Me lo está tirando como imagen. Pero a veces lo que hace es mandármelo la tabla como dato. Entonces, acá tenemos la opción para pegarlo como imagen dentro del mismo Excel, con utilidad para pegarlo en Word y a la vez copiar en Word una imagen desde Excel sin necesidad de estar haciendo mucho clic. Y la otra, ya por último es, vean, ya por último es, selecciono. Miren, selecciono, le doy copiar, le pego y le digo pegar como imagen, pero vinculada. Ahora, la voy a poner acá, miren, la voy a poner acá para que podamos ver lo que sucede. La voy a agrandar y vean, acá está el origen, ¿verdad? Aquí no puedo digitar nada. Si yo digito, no me deja. Le voy a poner acá 48, le doy Enter y miren la imagen. Me cambió también la imagen. Pero ese gatito solo va a funcionar aquí en Excel, pero si yo lo, vamos, probémoslo en Word, probémoslo en Word. Me lo voy a dar para acá. Le voy a dar un Enter y le voy a poner aquí la imagen. Acá me queda ya, digamos, me queda proporcional a la página. Voy a ir a cambiarle acá y le voy a poner 49. Acá me cambió. Aquí si no me cambió, miren, entonces no aplica, solo aplica dentro del mismo Excel, ¿verdad? Dentro del mismo Excel. ¿Se lograron ver la última forma de pegado? ¿Sí? Muy bien. Entonces, esta última opción le va a quedar de tarea, ¿verdad? Estos tres pegados, estos cuatro pegados que están acá, ya estamos sobre tiempo. Y pues, si ustedes quieren mandar los resultados, pues mándenlos, no sencillamente les queda, como les digo, el compromiso moral de realizar estos ejercicios, ya que es la única forma de poder garantizar que ustedes estén practicando. Lo pueden hacer ahorita, después, o al final de la noche, pero traten de hacerlo, jóvenes. Traten de hacerlo porque les va a servir, porque por lo menos van a interactuar y decir, ah, yo me acordé que más o menos dijo esto, entonces me voy a acordar de esta situación. No olviden, por favor, ahorita tenemos una buena asistencia, miren, todos están haciendo presente, lo felicito. Solo ayúdenme a avanzar con su plataforma. Recuérdense que la forma de avanzar es, perdón, de aprobar el curso es la plataforma y la asistencia, pero en el tiempo prolongado, es decir, no solo conectarse unos minutos, sino que también tener un tiempo, unos minutos mínimos. entonces trabajen en la primera unidad, a más tardar, ya el lunes que vengamos, tendría que tener todo al 100%, cualquier cosa, estamos ahí a la ayuda del WhatsApp y no sé si tienen preguntas, sino sencillamente hemos finalizado la clase de ahora y ya finalizamos el primer nivel, finalizamos la primera semana y finalizamos la primera sección. Ya la otra semana ya trabajaríamos con la sección número 2 donde acá ya comenzaríamos a crear la base para que ustedes vayan creando fórmulas básicas por el momento y eso les sirva de insumo para el nivel intermedio. ¿Estamos bien? ¿Le he explicado? ¿Sí? Perfecto. Entonces, muchas gracias por la atención, por la participación y los espero el día lunes a la misma hora y por el mismo link. Pasen una feliz tarde. Gracias igual. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana.